hola buenos días hoy es domingo y seguimos caminando por las calles de ortiz andamos por la zona norte más bien pegado a los últimos edificios de la circunvalación estos son los últimos edificios de cinco pisos que han hecho en esta zona norte de aquí a la izquierda van a ver la farmacia la antigua farmacia de aquí de ortiz acercándonos a la calle de randelgado la cruzamos con cuidado para ir para a la otra parte de la calle de randelgado estamos en la zona norte de todavía estos son los edificios militares que están frente a los camelitos y bajamos por la calle esta que sale a los camelitos bastante mala que están las calles bajamos por aquí como si fuéramos para el tramboyán a los ando carajo cada ¿Para qué es lo que pasa con el galo? ¡Gato, carajo! ¡Suscríbete! es lindo el basurero y aquí estamos llegando a la esquina, donde se termina la escuela Aguido Morales aquí siempre hay visitar ceros a ver si pescan alguna carrera para allá para el pueblo por aquí se va a un campo que tienen ahí de jugar fútbol en el medio de todas las casas entonces tuberías están rotas por eso tú ves esa potasón de agua que hay por todo esto aquí el campo de fútbol nos queda allí a la izquierda no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y de plátano Parece un campo el pedacito ese que pasamos ahí Eso que vemos a la izquierda es el campo de fútbol con su respectivo basurero La gente parece que no juega mucho ahí El ámbito parece que no es buena para estar haciendo deporte a esta altura Gracias por ver el video Vamos a salir de nuevo de Brandalgado A la altura de la escuela ha ido Morales Siempre aquí abajo de las matas hay vendedores de comida siempre Siempre hay algún que otro que retoron ahí Esa gente son primera mano Esto aquí a la derecha es un ponchero que tenemos ahí Esta es la nave de los taxis Ahí dividieron todos los taxis que son ladas Los pasaron para allá para una nave que tienen en el aeropuerto Y aquí dejaron los taxis más modernos Que casi siempre son de turismo Y aquí a la derecha Y aquí a la derecha Esta calle es la que sale aquí a los canapónicos y a la casa de los pilotos. Esto es una escuela que hay aquí a la derecha, y un pequeño caserío que hay aquí al lado de la escuela también, esto pertenece a Ortiz. Aquí hay un punto de gas licuado para todos los edificios de toda esta zona ahí, y esta calle va a salir a la parte de atrás del mercado. Allí a la izquierda había un punto de venta de caramelos y de sovanta, y del lado de allá hay una panadería, la panadería de esta zona. El muro este que está aquí a la derecha pertenece a la nave de los taxis. Esta derecha es de la nave de los taxis y las oficinas, y salimos a Brandelgado. Vamos a cruzar la calle ahora. Por esta calle directo vamos a salir a la calle Marcial Gómez, cerca del antiguo Tejar. Ya el Tejar que había ahí, como eso dejó de funcionar hace mucho tiempo, lo convirtieron en casas nuevas. Yo hoy pasé por ahí y hay varias casas nuevas allá. ¡Gracias! 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 El final de la calle está dada Marcial Gómez. Y esto aquí a la derecha era el antiguo Tejar que había ahí. Vamos a bajar Marcial Gómez, junto a las Garro. Este Algarrobo es el símbolo del barrio de aquí de Ortiz. Este Algarrobo, como son cuatro esquinas, siempre... hay visitarceros para ver si hay carreras y vendedores de... que había ahí plátano, aguacate, etcétera. Mucho aguacate en este tiempo ahora. Voy a parar para comprar unos plátanos. y seguimos. Voy a coger este bache que es de aquí y rumbo al parquecito, que está al lado del círculo infantil. Ese es el parquecito que se ve a la izquierda. Es una cuchilla. Voy a doblar. Voy a doblar. Voy a doblar. Voy a doblar aquí derecha rumbo al comercio. Voy a doblar. Voy a doblar. Voy a doblar. Voy a doblar. Esta es la calle Margarita. La que divide el barrio de La Guajira. Del lado hacia allá es La Guajira. O la parte de atrás de la pista de La Guajira, más bien. Y para acá es el barrio Ortiz. El barrio Ortiz. Aquí estoy en la calle Margarita. Ese edificio que está ahí a la derecha. Y varios que están ahí. Son los que dividen la calle Margarita. Aquí vamos a ver otro vulcanopónico que hay. El que está pegado aquí a la calle de Parán Delgado también. Y a la calle Margarita. El barrio Ortiz. Ya dobló por allá rumbo al mercado. El barrio Ortiz. Aquí siempre voy vendiendo carritos de dulce, de cake, de varias cosas. La tienda MLC a la derecha. Las antenas de Wi-Fi que antes servían mucho y ya casi ni sirven. Aquí hay muchas personas de la tercera edad siempre. Es como el centro neuragico de aquí del barrio Ortiz. Muchos timbiriches nuevos ya creciendo. Por aquí venden carne puerco. Ahí ese que se ve allá atrás chiquitico también venden carne puerco. Este azul que ven aquí. Es de arreglar celulares y computadoras. Y toda esta zona aquí es de vender comida. Este es el parque central de Ortiz. Corte. Y un parque central de Ortiz. Ustedes tienen un gran ingreso. Un parque central de Ortiz. Un parque central de Ortiz. Abra delgado hacia el semáforo Y voy a doblar izquierda Para salir por las casas de los pilotos Esto a la izquierda aquí es el círculo infantil Y voy a doblar izquierda Los ganopónicos a la izquierda Los edificios más antiguos aquí a la derecha Doblando la curva como quien va para los paraíto O lesbú, René, Ramos Esto que está al frente son las casas de los pilotos Y entonces nos vemos en un próximo video Suscríbanse Escriban en los comentarios si quieren que visite otro barrio en específico Y chao, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!